hola qué tal mi gente con ustedes nuevamente en la tarde noche de este jueves un jueves donde tenemos mucha humedad pero en altura la circulación anticiclónica ha bloqueado los desarrollos convectivos y sólo alguna zona del país se han estado originando aguaceros como lo vamos a ver en estos minutos así que te pido que aproveche tú que llegaste hoy suscríbete a este canal para que siempre reciba los contenidos de calidad que hacemos dos veces al día y observemos el panorama a nivel del atlántico ya que esta imagen recuérdese que esta es la imagen visible no permite ver este color que se pueden distinguir las zonas donde hay grandes nubes donde se ve lo que son los océanos así se ve cuando hay luz y de esta manera se observa cuando llega la tiniebla o llega la oscuridad aquí tenemos la depresión tropical número 7 es lo único que tenemos aquí en esta parte del atlántico recuerden ustedes dos zonas en amarillo que le he presentado en estos días son esta y esta pero esta que está aquí ya perdió esa característica ya el centro nacional de huracanes esta tarde solamente ha dejado esta sola que es la que tiene cierta actividad convectiva pero tampoco tiene condiciones de que se desarrolle como ciclón tropical aquí en la parte del caribe central se están desarrollando aguaceros en la zona fronteriza persiste en toda esta parte de lo que es el caribe un potente anticiclón aquí tenemos la nubosidad asociado a lo que es la depresión francín pero ya está en tierra no hablaremos más de ella y miren ustedes cómo se ve esta parte del golfo de méxico desarrollo convectivo en esta parte de panamá colombia y también se observa que en esta zona algunos sectores de colombia tienen algunos desarrollos a mí me gusta colocarle esta imagen para que usted tenga la idea una panorámica completa de lo que está pasando a nivel del atlántico el caribe y el golfo de méxico y justo hablando de este evento de este ciclón la depresión tropical número 7 observemos el front page del centro nacional de huracanes miren ustedes cómo se ve ya de francín lo que quedan son remanentes ya perdió hasta las características de depresión tropical aquí tenemos esta zona pero también muy pobre no se va a desarrollar un ciclón tropical en esa parte y aquí está la x con la mallita donde le mostré en la imagen anterior la zona que tiene mayor convectividad que se espera se mueve hacia el caribe pero condiciones de desarrollo ciclónico no se observa no va a tener y la depresión tropical número 7 miren ustedes cómo está aquí en el medio del atlántico con proyección de seguirse moviendo hacia esta dirección pero algo pasa las teleconexiones en un mes como este tan activo no se están dando y miren ustedes cómo son las que pueden ser desarrollos ciclónicos que tienen condiciones lo que hace que se mueren se van apagando sola entonces aquí queda la parte para que los investigadores puedan al final de esta temporada decir qué pasó que no pudo engancharse esas teleconexiones y que esta temporada ciclónica que se esperaba fuera tan activa lamentablemente se ha ido muriendo lentamente pero eso mismo va a pasar con la depresión tropical número 7 observen ustedes lo que nos muestran las herramientas a esta hora un poquito antes de las 5 30 de la tarde mire cómo se ve esa zona ha perdido incluso hasta la rotación que traía esta mañana se ha perdido observen ustedes y mire cómo se ve aquí el cono de incertidumbre ahora hace un movimiento hacia un suroeste luego se espera que gire hacia un noreste pero todo lo que se observa aquí por estas condiciones por las condiciones que tengo en altura por lo que estoy observando en el atlántico es que esto va a desaparecer y no va a pasar de ser una depresión tropical se va a quedar todo el tiempo miren lo que dicen los modelos e incluso se pierden los modelos se vuelven aquí un rollo y usted se da cuenta que uno lo quiere mover hacia el norte otro lo apaga aquí en este punto así que un evento totalmente extraño lo que está pasando en el atlántico que las estas perturbaciones no logran desarrollarse y observe usted lo que es el modelo de intensidad que lo mantiene por debajo como una depresión tropical e incluso yo pienso que de continuar así va a volver a descender a un disturbio una equis con color naranja o rojo pero parece ser que también se irá disipando y no va a tener mucho desarrollo eso es lo que tenemos en lo que tiene que ver con formaciones ciclónicas aquí en el área del caribe centroamérica tenemos estas condiciones observen ustedes con la imagen infrarroja donde se ve el desarrollo convectivo aquí en cuba voy a comenzar por aquí por cuba que tiene zonas con fuertes aguaceros pero muy puntuales en alguna provincia aquí en la parte caribeña en jamaica se desarrollaron fuerte actividad convectiva en la tarde de hoy pero ya se está moviendo hacia lo que es el mar dejando un ambiente mucho más limpio pero lo que se está desarrollando o se desarrolla aquí en esta parte de guantánamo también se va a mover hacia jamaica y le pueden llegar esos aguaceros como esto que está sucediendo en esta zona las bahamas observen ustedes cómo se ve el ambiente también con algunos aguaceros y aquí en la florida en miami day se están desarrollando algunos chubascos en república dominicana zonas muy puntuales al momento de yo desarrollar este contenido lo vamos a ver en la imagen más ampliada pero se observa que sobre monte plata se ha estado originando aguaceros y se están moviendo a la capital de manera que aquí en el gran santo domingo esos sectores de santo domingo norte tendrán algunos aguaceros y atentos porque se activa la célula convectiva en esta parte fronteriza como le indicaba esta mañana que aquí estarán las mayores precipitaciones y ya a partir de las 7 8 de la noche aquí se está desarrollando actividad que va a afectar los sectores de monte cristi puerto plata y santiago pero esto es después de entrada a la noche así que atentos mi gente si se dan las conexiones el acoplamiento que hasta ahora nos indican algunas herramientas esas lluvias llegarán a esa parte norte del país puerto rico con muy buenas lluvias esta tarde toda esta actividad que está aquí en el caribe algunas se está moviendo hacia el norte por la circulación que tenemos en altura como usted se da cuenta esta vaguada se está moviendo hacia el oeste de manera que ya para esta noche todo esto estará cayendo a la isla del encanto y ellos van a tener buenas lluvias por lo menos hasta la hasta la media noche y mañana un panorama otra vez con aguaceros aquí en lo que es puerto rico y república dominicana vamos a ver la imagen satelital la española miren ustedes esta imagen que hace día no se la mostraba pero para que usted pueda observar lo que está sucediendo aquí en esta parte de la cordillera central y que se está moviendo esa actividad a san juan de la maguana a elias piña a jimaní y lo que se esté desarrollando en esta parte mire de aquí del atlántico va a afectar sectores de monte cristi valverde la zona de da jabón como ya le indicaba aquí en el pino da jabón también se estarán originando aguaceros lomas de cabrera restauración es un poco más tarde se esperan esas condiciones aunque el viento en altura tiene esta dirección lo que se desarrolle en esta parte costera va a afectar los pueblos tierra adentro ahí en el norte y aquí está la actividad que se está desarrollando sobre monte plata inició ahí en los haitice esa parte de ato mayor en la zona de la sierra y se está moviendo hacia el sur y miren ustedes cómo está llegando a la zona de boca chica santo domingo este muchas nubes altas pero entrada la noche se van a desarrollar algunos aguaceros y ocurrirán en la zona de hacienda la estrella villamella sabana perdida aeropuerto igüero también sobre boca chica no se descarta que sectores de san pero de macorís hacia guerra los llanos ahí se pueden generar aguaceros en la tarde de hoy y todo lo que se vaya desarrollando aquí en esta parte de la cordillera oriental va a afectar esos sectores al norte de san pero de macorís y también la romana como está sucediendo en este punto que usted observa ahí en esa zona de esa llanura que hay en la parte este de la república dominicana como usted se puede dar cuenta al momento que realizamos este contenido se estaban desarrollando o estaban en proceso de desarrollo esta actividad convectiva que van a continuar hasta bien entrada la noche después de las 8 9 de la noche y vamos a tener lluvias en esos puntos que al momento que usted ve este contenido no le esté lloviendo sobre todo en el norte y la línea noroeste pero le van a llegar algunos aguaceros para mañana vamos a seguir con un ambiente de lluvias y nuevamente en la tarde después de las 6 7 de la tarde volverán los aguaceros a sectores de santiago los caballeros aquí a la zona de valverde santiago rodríguez hacia la línea noroeste la cordillera central en la vega constanza arabacoa se observa que del centro hacia occidente ahí estarán las mayores precipitaciones para mañana como también en la zona este no se descartan uno que otro chubascos mañana aquí en la romana incluso el gran santo domingo no se descarta que el viernes sea de algunas lluvias al finalizar la tarde pero se observa que las grandes lluvias estarán del centro hacia occidente así que ya usted lo sabe hacia la línea noroeste valle del cibao va a seguir este ambiente de lluvias para esta noche y mañana volverán siendo mucho más significativas que la que han ocurrido en el día de hoy si llegó hasta aquí del sur ahí comente porque recuérdese que usted también compartiendo estos contenidos está ayudando a que cambiemos la forma de recibir la información meteorológica en todo el caribe y centroamérica esto es clima y tiempo atmosférico suscríbete al canal activa las notificaciones para que no importa donde te vaya a los contenidos de calidad siempre te llegue bendiciones y buenas noches ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!